Celeste y el espíritu humano son lo más importante para formar rostros propios y corazones verdaderos en sus niños y jóvenes. Todo este vasto e inconmensurable tesoro artístico que está vivo en las llamadas zonas arqueológicas y que satura los museos de México y el mundo, surge inevitablemente de una estructura de pensamiento. Esto significa que la creación más elevada de la civilización de la náhuac es el conjunto de conocimientos que explican el mundo, la vida y ubican a la existencia humana con una alta responsabilidad por contribuir con las fuerzas generadoras a la humanización del mundo y su mantenimiento a través de la armonía, el equilibrio y la medida. La filosofía de la náhuac o toltecayot es el lenguaje en el que se expresa el espíritu, cada una de sus maravillosas creaciones representan palabras que sostienen un diálogo eterno entre los seres humanos y lo inconmensurable, lo divino y lo sagrado. No podemos seguir condenando a la civilización de la náhuac al desprecio intelectual que ha sido sometida por el eurocentrismo y la colonización. La toltecayot representa el patrimonio más importante y menos reconocido de los antiguos mexicanos. Es desde la toltecayot la creación más importante de los toltecas donde debemos de partir para conocer e interpretar el pasado y en consecuencia entender nuestro presente. Es imprescindible la descolonización intelectual y cultural para poder construir un futuro propio nuestro. La toltecayot deberá de ser la línea de pensamiento que nos permita recuperarnos a nosotros mismos. El desafío es llevar esa sabiduría que existe en nuestro interior a planos conscientes del mundo cotidiano y con ella construir nuestro presente y diseñar nuestro futuro. Cinco elementos son la herencia filosófica de los viejos abuelos. Aparentemente están escondidos y camuflajeados en el inmenso sincretismo cultural de nuestros días. Parecen elementos inconexos e intrascendentes cuando los apreciamos sin integrarlos a un todo. Sin embargo, son la esencia que distingue a nuestro pueblo milenario y la herencia del pensamiento filosófico en la vida diaria. Los elementos culturales que hemos heredado de nuestra antigua filosofía son la alta vocación espiritual y mística por la vida, la defensa de la familia y sus valores, el inconmensurable amor por la naturaleza, el infatigable espíritu constructor y el permanente optimismo por la vida. En efecto, la herencia más importante y valiosa de los viejos abuelos no se encuentra en la materia. No está en las zonas arqueológicas, los museos o en los metales preciosos. Se encuentra, en cambio, en la percepción espiritual del mundo y de la vida, en los valores, principios, sentimientos, actitudes, tradiciones, usos y costumbres que han ido cambiando, amoldándose en estos cinco siglos a la colonización, pero que mantienen viva la esencia de una civilización que no ha muerto. Está viva en el conglomerado de pueblos y culturas de la náhuac de nuestros días, entre el secretismo y la apropiación, no sólo de la cultura occidental, sino la de África y Asia que también nos han enriquecido. La Toltecayot es la herencia más valiosa e importante para acabar con la colonización. Su profundo conocimiento, su reflexiva síntesis y su afinada adecuación serán las valiosas herramientas para liberarnos de la colonización mental y espiritual. Bien, aquí Guillermo Marín, en esta Toltecayot, lo pueden consultar en www.toltecayot.org, nos muestra esta circunstancia, ¿no?, de cuál es nuestra herencia, cuál es el patrimonio que forjaron en las Olmecas, en las primeras Toltecas, pues la Tolteca y es la condición de Tolteca, el vivir bien, y esta sabiduría va más allá, como nos decía Guillermo, de las construcciones de las pirámides. Había Toltecas, mayas Toltecas, bueno, la gente culta, la gente civilizada en todo Anáhuac, se le denominaba Tolteca, probablemente es una palabra muy, muy antigua, que rompe el tiempo y el espacio, los Toltecas en Anáhuac, y no los de Tula, sino los Toltecas, los creadores de esta gran civilización, de esta cultura madre, una de las pocas seis en el mundo, y están aquí, China, India, Egipto, Mesopotamia, Tahuantinsuyu, Anáhuac, aquí en Anáhuac, esta herencia de la Tolteca y Duarte de vivir es integral, y tanto la familia era importante, tanto esta visión espiritual, religiosa, si le llamamos de esa manera, pero también lo eran las ciencias, las artes, el calendario, la arqueastronomía, las lenguas, las obras, los mitos, que nos hablan, que nos dan un mensaje muy especial, a diferencia de las otras culturas, las civilizaciones originarias del mundo, y esa es de que cada, cada más igual, cada persona, puede hacerse brillar como el sol, tiene el potencial de ser una estrella en este cielo, tiene el potencial de ser este mensajero de la serpiente emplumada, si se entrena, si lucha, si se esfuerza, si florece. Entonces, sacar esta visión colonialista, ¿cómo se puede hacer? Sacándonos de este corazón podrido, putrefacto, de estas visiones coloniales de división, los mexicas no lo son todos, tampoco los mayas, aunque se les conozca estas culturas como las más importantes, no es de ver quién es más chicho, ni nada, no, todas son culturas que aportaron su granito de maíz a la ofrenda, tanto los purépechas o huacusechas, los huastecos o tene, todos y cada uno, y todos los pueblos que sobrevivieron a esta colonia, a esta destrucción, a este genocidio cultural y también humano que se dio durante el siglo XVI, hasta ahora forman parte, y nosotros formamos parte de este arco iris o de este cielo estrellado, y nosotros está aún ese espíritu, a quien nos sigue, a quien se suma, como Guillermo Marín, que desde hace años se ofrenda su conocimiento, sus enseñanzas, como Frank Díaz, que también comparte sus libros, sus clases, entonces, en fin, tantos maestros que hay y que se suman con mucho aporte a esta causa, y a ustedes que nos siguen, que también con su atención, con su interés, por primer paso es documentarse, conocer, tener una perspectiva más allá de lo colonial, de esta visión sesgada, cerrada, para llegar hacia lo profundo de nuestro espíritu, y encontrar esa, donde está esa chispa de curiosidad, pero podemos encontrar esa luz que conecta con las estrellas, así que los Olmecas fueron quienes estructuraron y crearon lo que conocemos como Toltecayot, o el arte para vivir, y ese es nuestro más grande patrimonio, patrimonio que usaron también, tanto los mexicas, mayas, totonacos, huastecos, y todas las culturas de Anáhuac, también eso se mantiene, trasciende el tiempo, porque es intangible, pero la tenemos en nuestro espíritu. Vamos a ver, una imagen, está en el 3.50, esta, regresemos un poquito, 3.50, en esta 3.50 vamos a ver una pieza correspondiente a la cultura mexica, 1.500 después de Cristo, y esta que viene a continuación es 1.500 después de Cristo prácticamente. La pongo de nuevo para que, para que la contemplen, aquí está, esta es Olmeca, esta es Mexica, prácticamente, 3.000 años de continuidad, entre el Olmeca, y el Olmecic, simbolismo permanecido, integrado, así que, vamos a, 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 a dar paso, a avanzar en nuestra presentación, los Olmecas inventaron las Toltecayot, eran los primeros Toltecas, inventaron los, números vigesimales, el Maya, y también las manifestaciones, artísticas, espirituales, estas, son algunas piezas, que nos hablan, en este primer caso, este simbolismo, la proyección, aquí vemos un rostro, en la parte superior, otro más, y otro que se proyecta, rostro y corazón, se encontraron aquí, la vida y la muerte, no es algo dual, no es algo, que se divida, conviven nosotros, al mismo tiempo, esto también, es importante, de ahí, esas representaciones, de, vida, y de muerte, que se unen, en este aspecto, primitario, con estas alusiones, a los jaguares, a los sabios, aquí vemos una representación, de un xolotl, también, de un agua, los mensajeros, de la serpiente emplumada, vemos la serpiente emplumada, que chargó, y aquí, el sacerdote, con el emblema, del chiquipín, que también, pero no, tres mil años, no, después, inclusive, también, estos personajes, alados, que nos hablan, de este mensaje, de trascendencia, de la sabiduría, que después, también, encontramos, motivos, que los almecas, heredaron, y habíamos una aplicación, mexica, ahora vemos una aplicación, maya, en este vaso, que nos muestra, estos personajes, alados, y ya, ángeles, gracias por la visión occidental, pero aquí, estos, tienen estos atributos, ¿no?, de volante, y, representaciones, también, del monstruo, de la tierra, así denominado, que, nos muestra, este espacio, de los cuatro rumbos, las fauces, para ingresar, hacia el interior, de la tierra, y esta cerámica, este tipo de manifestaciones, las encontramos, en diferentes, sitios, ya tuvimos, oportunidad, de recorrer, a través del alma de México, presentado por Carlos Fuentes, una historia, sobre las Olmecas, ¿no?, también, vimos que es la Toltecayot, ahora, vamos a hacer, nuestro viaje, hacia una de las zonas, más, importantes, de la cultura, denominada, Olmeca, así que, vamos a, a ponerla, a continuación, esperando, que también, sea, de su agrado, y que nutra, esta, perspectiva, hacia, nuestras, culturas, originarias, hacia, el corazón, magia, este espíritu, orteca, de esta alma de México, que nos, lleve, a trascender, estas barreras, del tiempo, del espacio, a continuación, vamos, a ver, un video, sobre, la importancia, del sitio, que fue corazón, la venta, Tabasco, así que, vámonos, a viajar, hasta allá, sitio arqueológico, la venta, Tabasco, el río, que es el límite,